Hola chicos, bueno, antes que nada va a ser el primer video que suba con mi voz real, además de que va a ser un video informativo sobre mi inactividad y que me voy a crear una cuenta de TikTok para subir contenido que no subo en mi canal de YouTube. Bueno, primero que nada la razón de mi inactividad es porque adopté una gatita bebé y necesita mucho de mi tiempo y ya no tengo el suficiente para editar los videos. Así que he estado algo ocupada. Y la segunda razón es falta de creatividad porque pues he estado un poco estresada estos días y mi creatividad no surge como siempre la hacía. Y bueno, ahora sí va la parte sobre la cuenta de TikTok. Voy a subir los videos que no subí a mi canal de YouTube porque no me terminaron de grabar. Además de contenido exclusivo sobre cómo va la edición de mis videos y cosas de mi serie de Yandere Simulator. Bueno, esto es todo amigos. Les quería agradecer por todo su apoyo.